Vaya Agencias 1º de Enero, 20.190.344.0 La celebración del primer amanecer de 2019 degradó en una riña entre familias. México, la celebración del primer amanecer del año en Veracruz terminó con una riña sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho. El pleito se desató en los alrededores de la estatua del migrante libanés entre un nadador en estado de ebriedad y un hombre que orinó en las piedras, ¿por qué cabrón estás orinando en el agua donde yo estoy nadando? Le increpó el presunto afectado. Cuando las familias de los hombres se acercaron para intentar separarlos, se desató la campale entre los presentes empleando piedras, vidrios, mosaicos, patadas y puñetazos, hasta taconazos de las mujeres que participaron en el altercado. Aunque se reportó el incidente al 911, ninguna autoridad hizo acto de presencia, dejando un total de cinco heridos por una pelea, que se prolongó durante cerca de media hora, reporta al calor político. Pese a lo trágico del acontecimiento, usuarios en redes aprovecharon el acontecimiento para expresar su creatividad con memes donde se cuenta una historia muy diferente y hasta cómica. La pelea por los terrenos de la familia, hasta parece pintura, comentó un usuario en la página de AVC Noticias, que compartió una galería de la trifulca, Veracruz Cercero. Gracias por ver el video.